Las lagunas, además de embellecer el paisaje, ofrecen diversos beneficios, abastecen agua y alimentos, evitan inundaciones, recargan mantos freáticos y mitigan el cambio climático. Sin embargo, el crecimiento urbano ha provocado su contaminación y con ello la disminución y en casos extremos la desaparición de fauna silvestre o de la misma laguna. Interesados en abatir esta problemática, la empresa social Seplantae promueve un sistema ecológico de saneamiento denominado chinampas depuradoras, con las que de manera natural se puede purificar el agua de sus lugares. Estos sistemas de tratamiento de agua residual aprovechan los organismos de la naturaleza para reducir la contaminación del agua. Utilizan plantas acuáticas, microorganismos como bacterias, hongos y otros y entre todos ellos a través de un sistema equilibrado empiezan a absorber los contaminantes del agua. Este novedoso sistema ha sido anclado en el corazón de las lagunas de Acuitlapilco y del Chatlal en Zacatelco, los primeros sitios en México donde se utiliza esta tecnología que ya es reconocida en otros países. Los cuerpos acuáticos no solamente del estado de Tlaxcala sino prácticamente de todo el país son degradados por descargas de agua residual, drenajes que directamente llegan a los cuerpos acuáticos, incluso también por la introducción de especies invasoras como plantas o peces. Aquí en el Chatlal tenemos presencia de nutrientes, sobre todo por esta sobrecarga de peces que excretan y a partir de ellos se generan los contaminantes. Esta es la laguna de Chatlal ubicada en Zacatelco, donde fueron colocados 40 metros cuadrados de chinampas depuradoras, las cuales ya han comenzado a dar sus primeros resultados, pues además de descontaminar el agua, tienen otros servicios ecosistémicos, donde los peces pueden desobar y también los patos pueden crear sus nidos alejados de sus depredadores. La vida útil de las chinampas depuradoras es de hasta 15 años y cada mes analizan muestras de agua para conocer los avances en la descontaminación. Se hace esta estructura principal, que es lo que va a hacer que esté flotando, este es un sistema de boya. Posteriormente se va a forrar con una malla tipo Marshall, una malla sombra. Posteriormente se le hacen algunos hoyos, algunos agujeros, para que ahí se vayan sembrando las plantas acuáticas. Entonces esto es como si fuera una gran maceta, una maceta flotante. Se le pone un ancla, un cable de acero y una estructura muy pesada para que estén en el fondo ancladas y no se muevan. Ambos humedales forman parte importante del ecosistema de nuestra entidad, y solo uniendo esfuerzos podremos preservarlos para la vida y el desarrollo humano sostenible. Con imágenes de Raúl del Razo y edición de Régulo Carro, Maritza Hernández, Ahora Noticias.